Muchachos, no te quiero ver con esto puesto. No quiero ver ningún hombre con ninguna de estas cosas puestas porque te garantizo, te van a arruinar tu look. Por ejemplo, una camisa arrugada. No me importa qué tan cara o qué tan barata sea la camisa, si anda toda arrugada y masticada y todo. Muchachos, te ves desordenado. Te ves como que no te importa nada en la vida. Te ves perezoso. ¿Sabes cuánto cuesta una plancha de Amazon? Veinte dólares. Te tomas cinco minutos plancharla. Y no importa qué tan barata sea esa camisa, ya sea de 20 horas de H&M, yo te garantizo, si la planchas bien y andas bien vestido, muchachos, te vas a ver caro. Número dos, gafas que no tallan tu rostro. No te puedo decir cuántas veces yo ando en la calle aquí en la ciudad y yo miro gente con gafas que solo porque están en estilo pequeñitas, pero con cabezotas grandes, que te ves ridículo. Tienes que entender, las gafas deberían de ser igual de anchas como la anchura de tu cabeza. Yo tengo cabeza grande, para que entiendan. Yo siempre ando buscando gafas que sean suficientemente anchas que me tallen la cabeza. Y eso es lo que yo hago con Jade Black. Con Jade Black, muchachos, tenemos un quiz que usted puede chequear. Es como un test. Si cliques en el que está debajo, y te hacemos cuatro preguntas básicas, súper rápidas. Te toma 30 segundos hacer el quiz. Y cuando las respondes, nuestro algoritmo toma tus respuestas y las combina con el inventario que tenemos para seleccionar las gafas que te van a ver mejor en tu rostro, muchachos. Esto lo hemos tenido por dos años. Es una de nuestras herramientas en el sitio más usadas. Y no solo esto. Voy a hacer la oferta mejor que hemos hecho todo el año. Oigan esto. Acabamos de sacar nuestro nuevo organizador de gafas. Si no lo han visto, ultra sexy. Es un paquete que te ayuda a organizar seis gafas para que se mire bien organizado en tu closet. Y puedes usarlo para viajar también. Pero lo bueno con esto es que vamos a hacer una oferta. Si usted usa el quiz y mira las mejores gafas para tu rostro y te compras seis gafas, seis, te voy a regalar dos. Quería decir que dos instantáneamente gratis. Solo estás pagando por cuatro. Pero encima de eso, te voy a regalar nuestro organizador que es hecho de cuero, ultra lujoso, que caben seis. Así siempre las tienes bien organizadas y se miran bien. Bien, muchachos, esto quiere decir que prácticamente solo vas a pagar por como dos gafas. Muchachos, esta es la oferta más loca que hemos hecho y ahora vas a tener gafas para el resto del año que te tallan bien tu rostro, que te hacen ver bien y prácticamente una para todos los días de la semana. Si no, muchachos, vienen las navidades, ¿sabes qué? Si yo fuera usted, yo, yo le compraría, no solo te compres un paquete para ti, cómprele un paquete a tu amigo, a tu hermana, a tu novia, a tu papá, a tu mamá. Yo, van a pensar, yo, este tipo acaba de gastar dos, seiscientos dólares en mí, en seis gafas, pero no, la ya haces en oferta porque tu hermano mayor te está ayudando y muchachos, oh, solo cómprate otra extra y darle una a cada uno. Ya tienes seis regalos ahí sin tener que gastar mucha plata, muchachos. Esta es la mejor oferta que hemos sacado, solo va a durar veinticuatro horas y yo fuera usted, no me la perdería. Te voy a dejar el link que está ahí abajo. Número tres, flip-flops. Esas chanclas, muchachos, te hule, se ven baratas y se ven fatales. Se ven ultra femeninas en hombres también. Muchachos, no te estoy diciendo que no uses sandalias, pero hay sandalias que son más estructuradas, que se miran más ruidas, de alta calidad, ya sean de cuero o como las Birkenstock. Muchachos, hay tantas mejores opciones para hombre que esas de hule se ven baratas, que yo diría que ni en la playa ni en la piscina debía de usarlo. Cuatro, ropa con logotipos inmensos. Muchachos, no necesitas Gucci en todo tu pecho. En vez de hacerte verte más caro, te ves barato. Te ves como que estás sobrecompensando por algo y la gente va a saber, yo, su cuenta bancaria no machea el look que anda puesto. La gente va a saber que usaste tu último cheque en esa camiseta de 500 dólares que no vale la pena. Y muchas, y tienes que entender que mucha de la gente dice, yo, oh, mira a Mark Zuck o a estos billonarios que no usan logotipos. Sí, ellos no usan logotipos, pero usan marcas como Brunello, como Loro Piana. Esas marcas, una camiseta te cuesta 700 dólares, un suéter te cuesta hasta 3,000 dólares, muchachos. Estas son, pero eso te deja saber algo. Por eso es que me gustan las cosas sin logotipos, porque ahora ya lo sabes. Haznos un buen suéter que se mira bien, puede costarte 20 dólares o puede costarte 300 dólares. Ya no tienes que sobrecompensar. Número cinco, jeans ultra pegados. Los skinny jeans, bótalos. Para la basura, no los vuelva a usar. Ya están muertos, muchachos. Ya pasaron de moda, no deberías de usarlos ya. Yo me deshice de ellos hace dos años, fue la mejor decisión que he hecho. Te sientes tan confortable. Ahora tus muchachos ya pueden respirar. Y seamos honestos, te ves inconfortable. No hay ninguna razón por la cual tus piernas se deberían de ver iguales que una mujer. Ninguna razón. Y seamos, y te voy a ser honesto, no necesitas comprarte pantalones súper holgados o el loose cut. Cómprate jeans rectos, clásicos. Y va a ser la mejor decisión que has tomado. Que me lleva el número seis. Y son long line tees. Las camisetas que son ultra largas. Que fueron populares 2014, tal vez 2015. Pero ya muchachos, hay que votar eso. Porque al final del día, distorsionan las proporciones de un hombre. Cuando andas esas camisetas ultra largas, hacen que tu torso se mire largo, y tus piernas se miren bajitas. Y ahora te ves todo torpe, muchachos. Con piernas pequeñitas. Por esto, es mucho mejor comprarte una camiseta que talle bien, que termine en tu cintura, que usar esas camisas que ya están fuera de moda.